Más de 2.900 millones de bolívares han sido entregados a través del situado constitucional para diversas obras en municipio Sucre, el estado de Miranda. Sin embargo, habitantes de Petare enuncian abandono total e indolencia por parte de sus autoridades. En ocho años de gestión, así dejó Carlos Ocariz el rostro del municipio Sucre. Sus calles acumulan 500 toneladas de basura a diario. Hoy en día podemos decir que en el municipio tenemos un servicio de recolección bastante bueno, en algunos casos óptimo, más nunca hemos tenido un problema de recolección de la basura. Desde que Carlos Ocariz entró a su gestión en este segundo mandato, ha aumentado el servicio de aseo y recolección de desechos en 19.000%. Sumado a la desidia, mil huecos en las vías de los sectores más vulnerables. A pesar de contar con un instituto municipal para el suministro de agua, en algunos sectores llega cada cuatro meses y se preguntan cómo aspira a llegar a la gobernación con tanta indolencia. Aún usamos que de dónde viene, de la basura. Hay ratas, se me meten en la casa. Este hombre no ve nada, por allá estaba anoche en José Ferri Rivas y dijeron que era nosotros que nos damos asco. Más asco son ellos, porque son asesinos. No, Ocariz olvidó garantizar la seguridad de los mirandinos. No hubo políticas para frenar los actos delictivos. Cifras, así lo comprueban. En el municipio Sucre se cometen el 25% de los asesinatos de todo el estado Miranda. Y es el mayor municipio con índice de secuestro en el primer estado en secuestro del país. Luis Figueroa, presidente de Corpo Miranda, sostuvo una asamblea con vecinos de la zona y prometió todo el apoyo en los días por venir. Habitantes del municipio Sucre aseguran que saldrán a las calles este 15 de octubre a ejercer su derecho al voto a fin de elegir a un gobernador que responda por sus necesidades e implemente políticas de beneficio social. Desde la casa Tito Saras, ubicada en Petare, Graia Cacela, La Noticia. Gracias. 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 Gracias.